Esta es tan dura que tampoco la pueden romper a pibotar. Para ello, pues estoy diciendo, cogen piedras de considerar el tamaño, a decenas de metros. Se destrozan hasta el huevo. Disparen la piedra contra el huevo y a la vez parte del huevo se pone contra ella. Perfecto. Como muchas veces las piedras están rápidas, hemos decidido siempre poner los huevos. Para que tengamos el reto, la reproducción. La repetición. Y ahí tenemos, pues nos va a estar comiéndose el huevo. Y ahora se desplazada sincronamente hasta el otro. La piedra desde luego la hemos puesto muy cerquita. Porque las piedras normalmente las usan como decíamos a decenas de. Ponga la piedra, se aproxima hasta el huevo. Y se pega el huevo, lo abre y se pone el huevo. Para que nos ayude a nuestro limón y a nuestro cien, nos deconoce tanto. Es un especial adulto. Esto se describe como un precepto camuflante cuando está cerca de los huevos. Pero además, cuando tiene que trasladarse, ellos tiran aquí en España, en Asia, a sus pollos. Y se van con ellos a África. Los pollos son de color marro. Allí en el continente africano pasan cuatro años de su vida. Y cuando ya son totalmente adultos, regresan al continente europeo. No quiero. Abusándose entre los bandos de cigüeñas. Y al tener la misma colaboración, pasan desapercibidos ante los generadores tan poderosos como las águilas reales, las ferriceras o las empeñanas. Los pedimos a Lina, es que bonita sentada, un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!